¿Anunaki? ¿Qué pasó con los Anunaki? Yo sé, yo sé. ¿Ese era un Anunaki el que yo choqué? Sí, la pregunto. Ahí se lo dice como ustedes no lo saben, ¿eh? Ustedes no entienden. ¿Pero qué? ¿Qué es lo que te ha pasado? ¡Qué cabeza! Líderes, una pregunta. Dígame. En verdad, en verdad, metense a esa gente. Vamos a negociar, ¿me entiendes? Sí, pero vamos a negociar. Ya no le va a pasar nada. Ah, ok. Lláme a sus oficiales. Llámalo, llámalo. ¿Qué le montan que guerra? No, ya vienen en camino ya. Así me gusta. Sí. Le vamos a proponer algo bonito y bacano. ¿Es verdad? Claro. Esa es la vuelta. Pero tiene que darme el calvito para yo mocharle la cabeza. Me molesta a ver esa calva. ¿El calvo? No. Sí. Si me lo entrega, soltamos los rehenes. Póntale que es un bobo entregar calvo. No, no, no. Los calvos no tienen derecho. Una vida de tres gente por un calvo. ¿Tú lo vas a pensar? No. ¿Cómo así? ¿Cómo así? O sea, la vida de tres personas por un calvo. No, no. Me dice a mí que tuviera cabello con sacrificio que duró piratas sin pelas. No, no, no. Es que si un oficial me entiende, representaron en la ciudad. Es verdad que nosotros lo que queremos es tener una conversación. Con... Exactamente. Miguel, China. Exactamente. Podemos negociar otra cosa, tranquilo. No lo vamos a tomar del pelo. No te apures. No, no. Eso yo estoy seguro, sí. Eso yo estoy seguro. No, no. Pues también tenemos que entregarlo en el problema. Que lleguen los oficiales y cuadramos. Sí, necesito... ¿Cuántos son? No, 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 no. Escuché a uno dejándose pola y que le quitan a uno. A mí no lo vaya contando. Espérate, ¿qué es por qué le quitan a uno? No, gracias. Vale, tríesimo. No me le quiten nada, estos tigres. No me le... El... ¿Cuánto fue que le quitan? ¿Cuánto fue que le quitan? Yo dejo unos huevos ancochaos puertos, por favor. ¿Ocho rehenes? ¿Qué es 500 rehenes? ¿Y cuánto? ¿Qué es 500 rehenes? ¿Qué es 500 rehenes? ¿Qué es 500 rehenes? ¿Qué es 500 rehenes? Bueno, pero algunos de ustedes le quitan cuartos. No, no, no. 200 pesos a uno aquí. Sobrino y a mí que me quitan cuartos. Ya, porque aquí tú 200 pesos tienen que... ¿Y este otro calvo aquí atrás? ¿Otro peso? Sí, el abusador me quitan... ¿Otro calvo más? ¿Cómo así que otro calvo más? Es el polic... Venga, calvo, sal pa' acá, ven. Vale, traje el hermano de lo oficial aquí. Oh, no, ese oficial me ha dicho que es que usted lo ha tratado mal en verdad. ¿Se fue? Sí, sí. Llámelo, llámelo. Mire, le tenemos a su hermano aquí. Él viene, él viene ahora. Fue a buscar un par de utensilios que nosotros necesitábamos, ¿me entiendes? Ah, pues me puedo ir. ¿Cómo lo truco te lo mire, maestro? No, no, usted no va pa' ningún lado. No, la vamos a mandar ahora, tranquilo. Ahora, déjame verificar algo, a ver, espérate. Ey, no, 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 espera, güey. Ay, 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 si no me agacho. No, pero... Si no te agacho el que se jode, soy yo, pues abalate de ahí y se devuelve el pandemí. Y rebota. Oficial, oiga que lo que... Busca la vaina, que aquí vamos a virar el banco. Oh. Perdón, vámonos, van a virar el banco. Ah, no lo arregle, no, que es cuando te soltemos aquí como rehén. No, yo imagino. Cuando te soltemos como rehén, que te empaqueten esta gente. No, yo no tengo nada arriba. Yo soy inocente hasta que se muestre lo contrario. No, arriba, ya lo acabas de decir. No, yo no imagino. No. Allá en el de la casa, oficial. ¿Cuántos rehénes que tienen, entonces? Hay ocho ahí contando mal. Usted sabe, si contamos bien, yo creo que llega a los diez. ¿Ocho rehénes? Pero tranquilo, que pedimos los rehénes para hacer una vaina bacana en bacanería, para que ustedes también... Claro. No, 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 vamos a negociar. Coño, que cualquiera es una vaina cuerpo a cuerpo, sí, daría duro, ¿viste? Vamos a darle, vamos a darle. Otro día, no, otro día. Vamos a hacerlo, nada más pitoso, la vamos a negociar. Otro día sería bueno hacer algo cuerpo a cuerpo, afundazo. Haría duro, ¿viste? Con vaina cuerpo a cuerpo. Vamos a negociar sin escudo y nada más pitoso. Venga, 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 que yo soy mi coño. ¿Están ready los polillas? Güey, güey. Mira el carbo, el hermano, tú y yo está aquí, ¿qué hiciste? Mátelo. Esos son ordenes de ustedes de los policías, ¿ustedes son la autoridad? No, no, no. Así que ustedes son. Está bien, mira, autoridad. Llévese el calvo, vete, calvo cruz. Calvo cruz. Por favor, dícenme ese calvo ahí. Lo que estamos aquí en el barco de central, vamos a cambiarlo de radio, por favor. Ok, ya, 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 ya. Ok, mire este. Hermano ese sí. Por ese, quiero que nada más lo hagamos pitola. Perfecto, perfecto. Cero el malarga, todo pitola. Qué calor me está dando. Pitola, pitola, se la han vuelto. Sácame otro favor. Daniel. Dame, lo muevo, lo muevo, lo mío, vaya conmigo. Vaya, yo te quiero quedar aquí. Vaya. Venga, 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 venga. Ahí está. Al señor bigote le trajimos. Uy, güey, yo dejo unos huevos sacochados. Señor bigote, te gustaría unirte porque tú te vas a ver como nosotros. Oye, un terrorista oficial. Mire, sin más, carina. Es un chuki. No, hay que darle protección ya porque si lo mandamos ahorita a la empaqueta. Empaquétalo ese, si lo dejan ese. Empaquete, lo pongo ahí ya. No, 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 mío, cállate ahí. No, no, tú te vas a quedar adentro. Y si no matan, te jodiste. Sí, ¿qué va a quedar adentro? A ver, la sacada. Ay, eh. Ya está amenazada. ¿Y qué hace un campesino de la policía? Güey, ey, ¿cómo hace? El de Echaleco Verde, vete. Ah, pues tiene, tiene derecho de autor. Echaleco Verde, echaleco Verde, dígame. Muevele, Echaleco Verde. Vete, Echaleco Verde. Por ese, vaya, se va. Corriendo, corre, corriendo. Por ese. Corre, corre. Por ese, no queremos granada de humo ni nada que tenga que ver con un baile explosiva. Perfecto, perfecto. Traigan otro, que yo ni sé ni qué voy a pedir por ese. Trae. Déjame pedir a mí. Por el que viene, por el que viene, un baile exceso y todos los oficiales. Ah, no. Y este blanquito. Este blanquito vale menos porque es blanquito, digo yo, ¿no? No, ¿cómo así? Oh, ¿cómo así? Él vale menos porque le, como se llama, a estos asiáticos que ganan. No, digo yo. Cuidado, cuidado, cuidado. Tú lo digo yo, eh, tú sabes. No compale, man. No compale. Ah, no debe de ser él. No compale. ¿Qué es lo que es por eso? ¿Qué es lo que es por eso? Tranquilo, man. Ese es el libre, eso sí, eso sí. Este es de los que te dicen, quinta ojo, va. Mío, pero cruce para aquel lado y que es lo que es. Uy, para estar. ¿Quién quiere quedar con ustedes? Hay un equipo de baquebol ahí adentro, ¿verdad? Hay un quinteto todavía. Hay un quinteto todavía. No, no, ya, pues sacalo a toque, ya negociamos to. Ah, no, espérate. Por nosotros queremos negociar una sola cosa. Cero habilidad. Que si ustedes no abaten, no den santa sepultura. Que nos manden de una vacuna a una ambulancia. Porque, concho, está chancerno. Ah, perfecto, perfecto. Chancerno. El día de los que apila gente, sí. Qué lindo. ¿Qué es lo que hace el enano? ¿Qué es lo que hace el enano? Igual, si le damos para abajo, santa sepultura, pueden ir con Dios. Y es policía, ese enano, es policía. ¿Y ese enano? ¿Y ese enano? Es una pistola, ese enano, es una pistola. ¿Uy? ¿Ese enano? Oh. ¿De la policía, de una pistola en ese lado? La policía, una pistola, ¿le enano ahí? Ese enano no es de este lado. Ese enano no es de este lado, sí. No, no, ese no es de aquí, no. Se lo muero, entonces, que me culo. Con esa cabeza, le dan, muchacho, del que menos puntería tiene. No, podríamos usar esa cabeza para protegernos de los tiros, en verdad. No, pues vamos allá. Tiene una pistola, este enano, tiene una pistola, este enano. ¿Es verdad? Es de la mía, es de la mía, pues yo que se la pude. No, pues tú sabes lo que es que... Yo se la devuelvo yo, entonces. Yo se la devuelvo yo. Venga, démela, démela. Usted me la pide, usted me la pide. Está bien, venga, venga. Bobo, ya yo negocié cudo. No, pues vamos allá, entonces, de una vez, que sea lo que Dios diga, entrando de una vez. Espera, espera, espera. Oigan, que lo que es, pónganse en orden, pero esto es a terror, sin miedo. Nosotros no tenemos entrenamiento ni nada. Entren a danos con todo. ¿A danos con todo? Está bien. Claro. Vamos allá, entonces. Esto se va a dar rico. Se va a dar bueno, compitores. Yo me voy a posicionar aquí en esta puertica. GPS, no, gente, esos vehículos, si nosotros los abatimos, es lo mismo. Si nos abaten, no tienen. Si no nos abaten, no les sirve de nada el GPS. Yo tengo mi pico, ya. Tienes cubra la parte de atrás. Ya, ya. Ahí está. Ya me puse chaleco, yo estoy activo. Ñuca, ¿dónde tú andas, Ñuca? ¿Dónde ustedes van a atar? Somos muchos los, aquí no hay muchos picos, ¿no? Llegó hasta aquí abajo. Esta puertica, yo estoy aquí. Para los mismos, para ellos. Ese es mi compañero, troteo el Ñuca. ¿Cómo? No, aquí no sirve, esto, nada. Aquí te mandan de allá. Ellos tienen entrada por aquí. Sí, es de claro. Y por allá. Yo brego desde atrás de ese pico, ese pico de mí. Estoy analizando. Tenga cuidado que lo bregan por ahí, ¿eh? Por aquí, mire. Por todo lado, lo pueden bregar desde allá. No, no, ahí no se da. Eso es blindado, eso. Mira, ahí no pasa la baja. ¿Alguien qué grauja es mi pico? Yo puedo coger la de la puerta ahí. Ahí no pasa nada. Me voy a beber dos patillas, eh. Me quedo aquí, gente. ¿Me quedo aquí? No, aquí no, adentro. Oye, uno que sea retado se puede poner aquí. ¿Dónde? En la entrada de cajero. Yo estoy ahí, yo estoy ahí. Aquí. No, no podemos poner aquí. Pero tú no te dejes ver, oíste. Recuerden ponerse su chaleco. No te dejes ver. Ok. Ellos avisarán cuando vayan a entrar. Son blindados, ¿verdad? Tú, ahí no se ve, loco. Esa posición está bacana. Ahí viene uno entrando. Sí, sí. ¿Cómo que hago eso? Está duro, loco. No te ve ahí tú si te pegas heavy. Pa' acá. No se ve nada, loco. ¡Tome las diatres! ¡Tome las diatres! Yo voy aquí, creo que... Sí, este es el pique yo con paquetaje. Pa' manga cajero de aquí. Ah, no, también. Yo me voy a poner entonces el otro lado. Todavía, ya tienen que avisar, pero... Estaba, estaba practicando algo el día. ¿Ustedes avisan entonces? Avisan por radio cuando vayan a empezar. Cuando te vayan a empezar a avisar por radio, ¿te vayan a entrar? Le vamos a tirar un... ¿Cómo es? Con la vaina que se escucha duro ese. Con el megafon, ¿no? ¿Qué es lo que es líder? Ah, lo que es lo que tiene un pan ahí. ¿Un pan? Estamos ready todos. Mierda, mío, usted y yo estamos secos los dos. ¿Usted quiere decir que yo entre y que falle a mí? Estamos ready ya, ¿eh? Vamos a empezar. Venga, amigo, venga. Depertador, venga pa' acá, venga. Líder. Líder. Saque una cámara que haga de prensa, por lo menos. Exactamente. Exactamente. Si lo vayan, denle en el caco por presentado. No, exacto. Dende que nosotros despistemos, ustedes arrancan. Tato. Yo voy a bocinar por la bocina de la boca. Hay un espectador aquí que tiene bigote. Le van a dar por presentado. Vamos subiendo la estrada, por si pasan. Déjeme acomodar muy bien, porque no se puede fallar ni un tiro, loco. Ahí está, estamos ready. Eh, empezamos, empezamos. Llevan en el caco, loco. Empezó la huelda. ¿Comenzó ya? ¿Comenzó? Sí, sí. Ok. ¿Hay uno en cajero entonces, uno de ustedes? Sí, sí, yo. Nítido. Avisa, da info tú de ahí. La parte delante, que de info también. Yo estoy abriendo la puerta pa' ayudarte. Avisen si entran por la principal. Si entran por la principal. ¿Entran? Entrando por aquí. ¿Están entrando? Están entrando por el cajero. Si tú puedes, ábreme la puerta pa' acá, Loc. Aquí está la puerta, que he cubrado bien. Nítido, es así que yo la quiero esa puerta abierta pa' caja de con todo. Yo te estoy cubriendo, tranquilo. Sí, ellos entran ahí, bobo. Vamos para acá, gente. Para acá, gente. Pero ustedes lo que tienen que entrar. Que entren pa' acá, que entren pa' acá, y que lo que. Sí, hay que ir contando. Ahora no sabíamos cuánto eran ellos. Eso fue un error. No contarlo afuera. Mucho, sí. Hay que tener fe, nosotros no lo llevamos a todos. Vamos a ver una patilla, por si acaso. Ten la puerta abajo de los ojos. Tengan cuidado, que ahí le pueden dar. Son unos malos. Entren. Estoy riendo para ir a la puerta. Hay que dejarlo entrar ahí. Dejen los hoyos, Entren. No le salgan. Ni le asomen. ¿Esta es la galera, Topo? Sí, sí, estoy en el calero. Tengo que ir atrás de ti, hombre. Que hay una persona con la cámara. Están tirando plomos esos tigres. Tengo la mano fría de esto. Podemos hacer una locura. Si matamos los de aquí atrás de Cajero, le salimos por allá atrás y los mangamos lácteos. Si no se lo sueña. No, no, no. Esa es una opción. Pero eso está como último. Último recurso. El hueso. Así que me gusta. Dejenla ahí abierta. Entrenlo de Cajero y que lo que. Entren. Están asustados los oficiales. ¿Qué no quieren entrar? 07 Alvin 04. No entran por aquí atrás, ¿no? No entran por ahí, Topo. Güey, no me asusten así. No me asusten así de arriba. Dije yo, ya se subían y nos dien la vuelta. No sale uno por ahí, loco. Para yo desmantelarle la cabeza, ¿eh? Dije, pon para el glue. En creación de uno, tiri. Pon para el glue. Saque uno el caco. No se dejan ver, muchachos. Por nada. Tienen que entrar varios, ¿eh? Por ahí. Tienen que entrar por aquí, ¿eh? ¿Sí o qué? Entren. Dale para acá. Lo contrario, dicen, no, que no entren. Que entren. A ver, a mí me dan ahí en vaganería. No, la dejé cerrar la puerta, loco. Loco, abrime esa puerta para acá, al favor. La de la derecha mía. Esa gracia. Saca el megáfono y curate. En vaganería cualquiera lo saca, pero ellos van a empezar a hablar también y no van a querer entrar a nada. ¿Qué es lo que? No, muchachos, roncaján. ¿Vas a pensar algo? Cuidado. ¿Qué momento para pensar? Entran, entran, entran. ¿Qué es lo que entran? No, por ahí no han entrado nada. Ah, yo vi uno que entró casi le cae. Por ahí no han... Tiene la policía para que se motive, espérate. Por ahí no ha entrado nadie, nada. Álvarme la puerta, dito, poeta. Entran, Dios mío, papá, Dios. Hasta la una otra vez. Yo no creo nada. Yo no creo. Ellos se van a desesperar. Oigan, pónganse en posición que si ellos no entran, no se pelean. No le tiren ni un tiro para afuera. Que se van a desesperar. Álvarme la puerta de aquí abajo, topo. Póngansele en posición que si ellos no entran, no se pelean. Nada más jordéle la entrada. Además, las balas se acaban, acuérdense. Claro, no le tiren, no le tiren ni paro. No le tiren, no le tiren. Deje que entren. ¿Comenzaron? Ábreme la puerta para acá, bro, de nuevo, por favor. La de la derecha, bro, ábramela, por favor. No, no, es esta de aquí. La de cajero. Que te pa' acá. ¿Cuadrino? No, no, todavía no está abierta, ¿no? Dale bien, dale bien. A la de madera. Bobo, no puedo dejarla así, que no se abre, está bien. Esa está bien, así como te la otra, pero está bien, déjala así. La que está pa' la derecha, sí, yo la quiero pa' acá. Quítale el modo lento, bro, déjalo que abren ahí, yo estoy atento al chat. Hablen, cúrense, apuesten, digan, va a perder, va a ganar, lo que usted quiera. Te van a acabar la bala, muchacho. Yo tengo un paine 50 con 219. Ay, mi madre, maestro. Mío, estoy en un bobo ahora, ¿usted oye? Déjeme paro. Ah, de una. Déjale, tato. Pero bueno, a esta lo llamo, pues, soy. Tato. Ah, curame con los polis. Anda la semana, compay. Ah, me pone modo avión. Me pone modo avión, voy llamando llamada. La primera yo la cojo, pero ya la segunda. Bobo lo que hay. Bárbaro, ¿y qué es lo que es? Y un cumpleaños que están haciendo allá afuera, que lo están celebrando. Denle pa' acá. Vamos a esto. Hablamos de que ustedes iban a entrar y que les vamos a hacer divertidos. Así, los vamos a hacer divertidos, así. Así como. No relajes, no relajes. Van a guerrear los tan asustados. Vamos a hacerlo fácil, vamos a hacerlo fácil. Salgan y ya, entréguense. Salgan ustedes, ustedes no son guapos. Bárbaro, ¿y cuándo tú has visto eso? Ustedes apuntando a la puerta, que nosotros vamos a salir para que nos acribillen ahí mismo. Nada más tienen que apuntar para un solo lado, así, ¿no? Vamos a hacer fácil, entren. Le vamos a dejar el lado de los cajeros. Y nosotros vamos hasta adentro, aquí, de este lado. Le vamos a hacer que se posicionen y de todo. Claro, dele pa' callo ese de mí, confíe. Puede venir sin pistola, si usted quiere. Bueno, yo no me creen. Dice que los ladrones buscando a los policías, esto es increíble. Esto es increíble. La gente con el entrenamiento, dice que los ladrones tienen que salir a buscar, oye eso. Mira, no lo es mucho, que se te puede caer la salida, haz la cara, ¿me entiendes? Oye, ellos lo que tienen que entrar. Es más, te la vamos a complicar, te la vamos a complicar. Tienen que entrar. Chacalitos, dile a tu gente que entren, porque lo que es lo que es. Dele empacado, esto de una vez. Lo más que puede pasar es que gane uno u otro. Y ya. Yo me imagino cuatro apuntando al lado, pa' cuando uno entre. Y ustedes son 50, por ahí que busco una minigun pa' matar a los dos. Entren, que no estamos en el que quedan hasta las dos de la mañana aquí. Dale tú, que tú eres duro, mío. Dale pa' afuera tú, ven. Tú eres un psicopa, tú eres un diabólico, un malvado. Óyelo. Óyelo, anda. Están asustados, están asustados. La policía está demasiado fuerte, están asustados. Ese policía se comió un tiburón, po'. Se comió un león, Eli, que lo que es. Me voy a dele pa' acá. Entren, digan qué entrada quieren y se la vamos a dejar libres. Después que estén adentro, ahí peleamos. Dale tú, un chin pa' afuera, ven. Deja de estar rinconándote ahí. Ah, sí, no. ¿Cuándo te han visto eso? Digo, que los ladrones salen a buscar a los policías. ¿Qué policías son estos, man? Ustedes saben dónde estamos nosotros, pero nosotros no sabemos dónde están ustedes. Qué domino, ese no... Me dicen, la volanta doy tiro en la carretera. ¿Y en cuál carretera que te da bala? En la de donde ustedes están allá afuera, ahí. Dele pa' afuera, que ustedes le aplican. Dele pa' afuera, vengan, vengan. Ustedes componen toditos. No, nosotros no somos de nada. Ustedes son lo duro. Ese que está hablando, ¿cuál es? El que tiene el caco como una semilla. Negativo el dato, maestro. Muy bueno que estoy yo. ¿Cómo ustedes le llaman? Los más psicópatas de aquí. ¿Ustedes le llaman así? Negativo. Negativo de eso. ¿Ustedes le llaman negativo? No, no, dele pa' afuera. Ah, ¿ustedes le llaman dele pa' afuera? Dele pa' afuera, vamos a resolver la bala. Venga, venga. Le vamos a dar el chance de que baje por lo menos a la escalera. Usted es apellido de largo. ¿Usted es un apellido largo, mío, usted? ¿Tiene un apellido largo? Yo le pregunto el nombre. Él se llama dele pa' afuera. Le vamos a dar el chance de que baje a la escalera. El día de chirrímido y todo. No van a entrar ellos, ¿no? Vamos para allá, vamos para allá. Vamos para allá, vamos para allá. Al otro día. Habatido uno, velo ahí, velo ahí, velo ahí. ¿Serán bien uno, verdad? Aquí. Informe que se abatió. Perdido, van a hablar, Dolce. No lo mantengan todo, digan presente, a ver si están todos. Presente. Se no han abatido a nadie. Ellos han abatido a nada. Tú tranquilo, que cuando ellos abaten a uno, van a decirme abatiendo, tranquilo. Van a ese 20, bu. ¿Estás soñando de piente? Él está diciendo que van a meter presión con el megáfono. El padrino lo está oyendo. Oye, 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 tranquilo, tú lo escuchas. Policía tiene tan a raya esta delincuencia que hace mucho que yo no ha sido en Central. Mira, guau. Hace mucho. Dile por el megáfono. Te falta calle para meter en presión, como dijiste. No, 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 no. No, 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 que después descubre que lo estamos oyendo. Deja a lo que siga hablando. Mire, mío. Cuando usted quería armar un afogato, usted estaba buscando leña. Nosotros la teníamos prendida ya. Usted es nuevo en esta vuelta. Usted ahora es que tiene unos ranguitos ahí de cabo y viene a hablarle disparate. Lo tiene de control a la calle. Entra, ven, para enseñarte a respetar. Es verdad, es verdad, que llegó el feo. Un cabito, pelapapa. Cabito, cabito, nada de eso. Nada de eso. Gánate un rango, ven. Yo espero que tú seas alto porque si no fácilmente yo soy más que tú. Y eso, que yo no soy parte de lo que tú eres. Gánate un rango, ven. Si me das para abajo, voy a llamar a tu jefe para que te suba. Si te doy para abajo, te vamos a sustituir de donde tú eres. Para meterme yo ahí. Para que por lo menos vean que en esa familia que yo creo. Está grabado. Para que por lo menos vean que en esa familia, por lo menos va a haber alguien que componga. Porque tú ahí adentro rinconado y hablado. La policía hablando que se quiere meter a delincuente. Y no hay orden ahí. Y el H-50 de ahí, ¿qué es lo que está haciendo? Comiendo donas que no le está prestando atención a su cabo. No, parece que es el mismo. Cuando yo lo estoy recogiendo uno por uno, yo quiero que llegan los mismos. ¡Ay, lo policía! Es el calvo, gente, el que está hablando, el calvo. Que aquí recojan al que se llevaron, Dike. Ajá. ¿Qué fue allá abajo a darle besos? Guau, mano. Güey, no le disparen ustedes. No le tiren ni un tiro. Pónganse en una posición... Que nada más de adentro se dispare. O sea, que si ellos entran, no le disparen para afuera, nada. Ni le abran puertas. Que ellos se van a desesperar, de estar parados viendo y tirando. Ponemos el día entero. La noche también. No le disparen, no hagan nada. ¿Quién está en la puerta del escalero? Entran, entran, entran. ¿Entran, entran? Sí. La batien, tío, no habla claro. Sí, la batien, la batien. Ha batido uno. Están cayendo. Sigan bajando. Entró otro. Entran, entran, entran. Uno pasó. Ay, ay, ay. Se me salvó, sí. Él se devolvió, se fue para atrás. Ay, ay, ay. ¿Entró otro? Está pegado la pared, ¿qué es la? Uy, me batieron. Maestro, esas puertas las tienes mantenido. Sí, loco, la puerta está... Álvaro, loco, me dio en ese pica ahí, hablador. Loco, 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 loco.